Queridos argentinos y argentinas, para el estreno de la serie que narra mi vida, decidí tomar cartas sobre el asunto y asegurarme que todo el pueblo recibiera las buenas nuevas. Es evidente que mi historia les resultará familiar. Una mujer que asciende a un trono extranjero, con un talento excepcional para el baile, el deber de proveer herederos a la corona, y poseedora de una personalidad encantadora. Sí, es la historia de Máxima Zorregueta, la reina argentina de los Países Bajos. Pero también es la mía, la reina Charlotte. Gracias a esas similitudes, decidí escribirle, de reina a reina. Un día, muy inspirada, le escribí varias cartas que publiqué en calles y revistas de Buenos Aires, buscando consejo, complicidad y que todos en Argentina me conozcan. Incluso una muy importante que era realmente larga. Espero haya sido del agrado de su majestad. Sé que a ustedes les gustó. Tanto, que mi serie se convirtió en la más vista de Netflix en su primera semana. Y se los digo muy humildemente, eh. Créanme, la fama y la vida de la realeza no son fáciles. Pero yo seguiré firme por el pueblo. Con cariño, la reina Charlotte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!